Sí, Valen, Javi, estamos acá. Ya estamos en el stand. Si pueden ver, hay dos pantallas donde se imprimen los nombres. En esta va el nombre y hay otra pantalla donde la gente se saca una foto. Ahí estamos viendo que se están por sacar una foto. Así que se llevan foto y se llevan nombre. La idea es que cada uno venga con su botellita de 500, la más chiquita, e imprima su nombre. La gente se espanta de la cámara. Pero mucha gente en este horario. Y vamos a hablar con una de las chicas del stand, están trabajando a full porque es el horario pico. La gente aprovecha el horario de la siesta para venir al súper. Y ahí vamos a ver cómo se sacan la foto y del otro lado imprimen el nombre en la etiqueta. Ya les dije que vamos a imprimir de todo. Bárbara, Valentina, Benjamina, Abel, Alfonso. Vamos a imprimir todos los nombres. Vamos a hablar con las chicas. Entonces vamos a cruzar un poquitito acá el stand. Y acá está con una de las chicas. Lourdes, ¿cómo estás? Contanos esto del stand de Coca-Cola. Gracias. Estamos promocionando una campaña de verano, que es compartir una Coca con la que la gente desee, como por ejemplo su mamá, su hermano, sus amigos. Lo que consiste es que viene la gente, nosotros le personalizamos la botella con la etiqueta, con el nombre que ellos deseen. Y también se puede sacar una foto impresa como un recuerdo. ¿Podemos imprimir ahora? Ahí justo imprimieron la fotito, que eso queda de recuerdo, no va en la botella. Así es. La gente se la lleva impresa de recuerdo. Y vienen con su botellita de 500, ¿es así? Únicamente de 500. Puede ser la Coca tradicional, Coca cero o Coca light. ¿Podemos imprimir mi nombre? Empecemos a imprimir, chicos. Esto me encanta. ¿Es todo touch? Sí. ¿Puedo hacer yo? Barbie vamos a poner. ¿Cuántas letras tiene que tener? Puede ser hasta nueve caracteres. Hasta nueve caracteres. Sí entramos. Bárbara, ¿sí? Sí, sí entra. Sí entra Bárbara. Y ya está, imprimir. ¿Qué más vamos a imprimir? Valentina también es largo. ¿Entra? ¿Sí? Vamos a imprimir todos los nombres y después vamos rellenando las botellitas. Valentina. Ahí está. Valentina entró justito. ¿Cuál fue el nombre más raro que tuviste que imprimir? Onur. Onur. La novela vino a la gente y puso Onur. Onur. Mirá. Sí, después le vamos a llevar la gaseosa a toda la gente del canal. Y ahora vamos con Benjamín. Que también son todos nombres largos donde nosotros... No. Estoy inscribiendo cualquier cosa. Benjamín y Santiago y Santino son los nombres que más nos piden. Sos común, Benja. Benjamín. Ahí está. Sí. Sí.